Ay Dios. Bienvenidos a lo mejor del año en este canal, que no sería nada sin ustedes, sin su preferencia. 2022 fue el año en el que Radar prácticamente se terminó de convertir en mi prioridad, en mi trabajo, en lo que hago principalmente para llevarle pan, pan a la mesa. Así que gracias, antes de comenzar con este recuento, quiero agradecerte por haber estado ahí acompañándome. Ya es esa época del año en la que estoy así, ha sido ya una chinga muy cabrona, la neta. Para todos los que piensan que me la paso todo el día drogándome, bueno, no se equivocan, pero también me la paso todo el día trabajando. Y este recuento es un reflejo, espero, de ello. Y si no ganan, sus papás se van a divorciar, porque van a estar decepcionados de ustedes, cabrones, ¿eh? Así que métanle todos los huevos, aunque los tengan así de chiquitos a esta pinche edad. Le van a meter todo el p*** de energía que traen, ¿eh, cabrones, eh? Si no te vas a ir de la casa, cabrón. Esas m***as de que competir es lo que importa, son puras pinches mafufadas, ¿eh? Ganar es lo único, señores, ¿eh? ¿Qué es eso de competir? El primer lugar, papá, me van por ese. Y no hay otro, cabrones, ¿eh? O les parto el su... Cabrones, junto con el coach oso. No, güey, no, no empieces, flaca. Dice que ya le robaron los libros a mi troca, güey. Chingado. Sí pasa, sí puede pasar, ¿no? Dice que ya me robaron mi troca, güey. Los espejos. Chingado, güey. Sí puede que me los hayan robado, güey. Sí me los robaron, güey. ¿O no? Sí. Sí. Qué hueva, güey. Ya nos robaron los espejos, güey. Entonces, no fue tan agradable nuestra visita. Nos costó. Chingado. ¿Y a quién se los compro, cabrón? Qué tristeza, güey. Obviamente, esto era uno de los riesgos. Y lo platicamos antes. Muchos en los comentarios ya pueden firmar. Ándale por andarte. Y ando a reír, hijos de la verga. Pero miren. Un porrito. Eh, las de los dos. ¿Qué más le pueden robar, cabrón? O sea. Mira, nos robaron, compadre. Qué triste, güey. Ven, mínimo, dame la entrevista, cabrón. Mínimo, dame la entrevista. ¿Fuiste tú, ah, mierda? Fue esta mierda, fue esta mierda. Chingado, güey. ¿A quién se los va con por qué no lo evitaste, cabrón? Te mamaste, güey. Están baratos, Marcelo. ¿Cuánto me va a salir? ¿Cuánto me va a salir? Pues, ¿qué les voy a comprar, güey? Pues, ¿a quién se las compro? Pues, a ver quién los tiende, güey. Yo no los tengo. Pues, pregúntame, güey. Eh, se las quiero comprar, ya. ¿Quién se las venda, güey? Qué mamada. Ahora, el siguiente radar es... Voy a comprar los pinches espejos que me robaron. Eh, dos mil... Dieciocho. ¿Dos mil dieciocho? Eh, tú fuiste, ¿verdad, cabrón? Tú fuiste, güey. Ah, igual yo, jefe. Díganle, me robaron mis espejos, los ojetes. ¡Soy el ratán! Nah, pues, así nos vamos, banda. Con el pelo de hongo bien hecho, eh, nos costó. Para que vean también lo mucho que queremos esta comunidad de radar. Sabíamos que era un riesgo que podíamos sufrir. Un riesgo que podíamos correr, mejor dicho. Y, bueno, ahí están las consecuencias de grabar contenido en lugares así. No hay pedo, como quiera. Creo que mostramos un poquito de la mucha esencia que tiene Pablo de la Garza. Ni pedos, nos vacunaron. A lo que sigue, la neta, sí se mamaron, güey. Sí se mamaron. Chingada, cabrón. Pero bueno, ni pedos. A la próxima. Nos vemos por donde sea. Pero conmigo no se pierdan un radar más. No, es la bromita. Salió carita la bromita. A ver si son las mismas. A grabar que las compras. Ten, 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 ten. Por cuidarlas, cabrón. Ponle candados, güey. No, ponle candados, güey. No se las quites, mejor, güey. Chingado, viejón. Ya me andaban haciendo el pelo de hongo. Pero bueno, esto es lo que le puede pasar, anda, eh. La neta, sí, se me fue. ¡Sonrisa! Ya, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. ¡Eh! Para que le estiramos el pinche golazo, perten, ten, ten. Gracias, cabrones, gracias, gracias. Saúl, ¿tú también sacaste a ese bebé del DIF un fin de semana nada más para tomar fotos? Sí, ahorita. ¿O es tuyo? No, ya me toca regresar el viernes. Lo tienes que regresar al DIF, no es cierto, no es cierto. ¿Cómo se llama la cría? Lían. ¿Tú piensas que lo van a dejar pasar al gabacho porque le pones así o qué, cabrón? Ah, no, pero pues fue... Lían, como Lían Nisson. No, es Lean. ¡Lean! ¡Ah! Pues, cabrones, lean, güey, para que no le pongan así a su hijo. No es cierto, fue una broma de mucho, muy mal gusto. Miren también, ahí se venden azotes. ¿Tú vendes esos azotes? Sí, mi amor. ¿50 pesos el azote? Sí. Alguien me iba a azotar ahorita. ¿Cómo se te da? ¿Con qué se te da? O sea, detén lo que estás haciendo. ¿Y dónde es? Donde quiera. Tú querías uno, ¿verdad? A ver, órale, págalo, hermano, págalo. ¿Qué pedo? No, págale 10, hermano, págale 10 y que sean 500. Eh, pero en la nalguita, ¿no, hermano? En la nalguita, hermano, no. Sí, es en la nalguita, sí se puede, ¿no? A ver. No seas mamón, güey, no seas mamón. ¡Ah, te estás mamando! ¿Me regalas uno o qué? Dale, dale, dale. Con fuerza. ¿Con fuerza? ¿Puedo, neta? ¿Puedo darle con fuerza? Sí, ella me pegó bien cabrón. Se está mamando. 50 bolas. No, 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 se está mamando. Se sintió. Eh, pásame 100 bolas, pásame 50, Luis. Ahí está, puro de 20. Pagado, gente, es pagado. Este pedo sí es de cachondo, no es de rebane, ¿eh? No te pases de lanza. Y, o sea, si quiero, te doy 20 y me das uno tú. Yo te doy a ti, ajá. ¿Me empino así o qué? Dale, dale, dale. No, no, no mames, no mames. Tengo pelos en el culo, no se va a bajar. No, no, no seas mamón, no seas mamón. Dale, dale, dale. Ah, no, dale, dale, bien, dale, bien, dale, bien. Dale, bien, dale, bien. No, está bien, alguien de ustedes que quiera venir a ser castigado. Ándale, ándale tú a ella. Tengo coraje, me pegó bien gacho ahorita. Órale. Le doy yo, si quieres. Mira, yo le doy. No, pero le guste bien. ¿Verdad que sí? Dale, dale, dale. Mira, saben que si venía. Aguas. Pero todo, todo, todo. Un aplauso, suelten el celular, ojetes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira, allá está. Mira lo que está pasando. Hay una señora que se quiere saltar y me queda la duda de qué es lo que está buscando. Va a caer y sí trae su grasita como para amortiguar. Pero no sé qué está pasando. A ver si puedo platicar. Hoy Macumba lleva a su familia a la orilla del río, donde los árboles cuelgan cargados de fruta. ¡Beso! 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 ¿Qué trae? Digo, no hay pedo. Cada quien se pronuncia como quiere, pero ¿qué es lo que te tiene ahí arriba, comadre? Enojada. Dime, yo estoy visibilizando. Mi hijo sale el lunes aquí, iba en la fila, llevaba el número 110 y su amigo el 111 y todo iba muy bien hasta ayer en la noche, que los empiezan a dejar meterse. ¿A qué horas pasó esto? O sea, ¿estos se los ponen a qué horas, carnal? Lunes en la noche. Lunes en la noche pasaron, y luego el siguiente día nos pusieron estos, este y este, y luego hoy nos pusieron el de acá. O sea, lunes y martes tuvieron esto. Parece campo de concentración. Me preocupa que te vayas a caer. O sea, ¿no te vayas a caer? ¿Cuánto tiempo piensas estar ahí? Mira, yo no estoy pidiendo un boleto regalado, solamente le estoy dejando que pase. ¿Vas a pagar con tarjeta o traes cash? ¿Cuánto traes ahí? Los 9 mil del boleto. O sea, sí, o sea. Ahorrase, mínimo le apoyaste, es tú, es tú. Mi mamá, pero la voy a apoyar. ¿No le pusiste ahí a la bola, carnal? Algo así, algo así. Algo así, la apoyaste moralmente, digamos, para comprar el boleto. No hay bolas, es un chingo, hermano. Sí, pues son casi diez, ya con tarjeta y todo. Sí, porque sí, te van a dejar el impuesto, papá. Y luego ese día, pues te vas a querer comprar unas chevas. O sea, es una lanita. ¿Por qué? ¿Por qué por Bad Bunny? O sea, ¿qué tiene Bad Bunny, carnal? Que no tengan otros güeyes. No sé, pero es la moda y aparte es algo distinto. Es algo nuevo y pues sus letras... Baby, yo quiero chingarte, te lo confieso. Pero me conformo solo con un beso. Yo no creo en el amor ni nada. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡G meritamos! Tienen que darme una patina, güey En esta si me estoy haciendo más profundo, güey A ver, no sale ¡No! ¡No, no, no! ¡Son nuevos, güey! Con otra tabla Güey, no sale ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡No seas c***o, vato! Cada vez me salen más caros estos c***os radares, güey Cada vez me salen más c***os caros Vean lo que hay ahí, güey, o sea ¡Cállate en el hocico, cabrón! Güey Vato, me habían gustado un chorro estos c***os c***os, güey Voy a intentar sacar este nada más Para que vean lo difícil que es ¡Súper ramada! La traigo bien enterrada No me voy a dar por vencido En radar nunca nos hemos dado por vencidos Perros Tienes que darle hasta el fondo del asunto Cinco minutos más tarde Y luego, ya que el escarbas El agua está mojada Acuérdense que también El agua está mojada La tierra está mojada Bueno, me he hecho un toque antes de venir El punto es que está Ya que el escarbas Puedes ver cómo está húmeda la tierra ¿Quién me ayuda? Ándale Ándale, señor Con este Ya se nos juntó aquí Ahí está, ahí está Es una botella, carnal Que no debería estar aquí Es de esas cartitas Viejitas Perdón, perdón Una dos equis Una dos equis, hermano Miren un perro Con este No sé, de pronto se me ocurre Aventarme una puñada Vas a tener una Una inflamación Y una erección Más ¿Estás hablando de que me puede Hasta crecer la grieta? Sí, es correcto Sí ¿De veras? ¿Quieres material especial? ¿Material especial? ¿Quieres algo único que ha pasado aquí? ¿El pack? ¿Que nadie se dio cuenta? Ok, por favor Mira, ¿quieres ver una de las cartas Que salió en este sobre? En este sobre salió En este sobre salió Pokémon Fan Club Para aquella que ha estado conmigo estos años Y me ha amado como a nadie más Quisiera saber si está lista Para dar el siguiente paso ¿Te casarías conmigo? Si tu respuesta es sí Mira el contenido de la pokebola No mames Te mames Te mames Te carnal Nos acabamos de comprometer ¿Hace cuánto pasó esto? Hace cinco minutos Chingado Chingado ¿Cómo no llegamos antes? Que fuerte el aplauso Gracias ¿Qué chido? Beso Beso No, así dense un beso Ante las cámaras de radar No, sexo no Cabrón No, no, no sé si es ese güey No, buena profe Hombre, profe ¿Ya ve? Está bien, está bien Está lejos Repítelo Ahora por eso son dos putos para mí Repítelo Gracias Mordido en línea, profe ¿No ves hasta contra iran? Nadie lo ve, carnal Pues si es la serie del momento Veo otros animes ¿Cuál es el de, carnal? Samurai X ¿Por qué? ¿Attack no te ha llamado la atención? Sí lo he visto Pero la verdad Nada más vi como la primera temporada ¿Y tu serie favorita de todas? ¿El anime así por excelencia tuyo? Eh, ahorita actualmente yo digo que todavía me sigue gustando mucho Dragon Ball Dragon Ball, perro Viene Super Heroes, ¿no? Sí Ya lo anunciaron, ¿no? Sí, ya Se supone va a ser la continuación de Super o es una precuela, ¿cómo está el pedo? Es la continuación de la película de Broly Dame una razón por la que esta convención es tan exitosa últimamente, carnal ¿Qué ha estado pasando? ¿Por qué crees que más gente se está metiendo en este mundo? Pues yo creo que el anime llama mucho la atención porque tiene una gran variedad de géneros ¿Qué opinas? Ya por último Pasado a verga Tócame las tetas si quieres, tócame los pezones Tócamelos ¿En serio? No, no, pero pálpalos ¿Así? Qué rico, ¿no? Están deliciosos, son como espinillas cute Mire, ya se nos juntó el ganado, carnal Ahora, ¿qué te parece como esto? ¿Me quieres tocar? Sí De hecho, a mí me gusta mucho el maquillaje Ok Qué rico, qué rico Pues ahora voy a intentarlo yo Ahí estás bien Ahí bajas Pero, o sea, baja normal, no como güey Pero sí lo ves bien, o sea, entonces Sí, sí, entró la cara un poquito abierta Por eso te sale hacia aquella dirección Pero en general el momento del contacto y todo Hay continental, hay western, o sea, hay formas de agarrar la raqueta desde su tallo Sí, sí ¿Tú cuál? Normalmente, ¿cuál utilizas? ¿Manita cambiada o algo, hermano? No, yo uso western, yo soy western ¡Ándale! Este es el perro que sí le sabe ¡Ah! No sabe Me dice, ponte a jalar a este vato No sabe que este video me va a dar en seis días lo que él gana en un mes ¡Compare! ¡Levántese, cabrón! Pues su perra madre, miren, qué tona la banda ¿Te gustan los changos? La neta, sí Peludotes Pero los de mamitos, nada, mentir Bien, bien peludotes Pinche, cabrón, el pueblo ¿A usted le gustan los changos o no? No, me encantan ¿Cuál es la diferencia con un mandril, jefe? Esto no es como el de la cara El mandril es más feo, estos están guapos ¿Se le ha pasado bien en el African Safari? 100% La neta, se ve que se ha divertido ¿Está cansado, verdad? Algo, ya llevamos dos horas de recorrido y todavía falta ¿Cree en la teoría de que provenimos del chango? Puede ser, bueno, hay dos versiones en esta tierra, verdad, de dónde venimos Pero ellos tienen mucha similitud a nosotros El cerebro de ellos, más les falta un grado para... Y luego va viendo uno, Homo erectus, Ikeluci, Astrolupitecus y toda esa onda Y se va encontrando con que esas teorías sí tienen mucho desierto Y sí, si uno se pone muy riguroso, pues sí venimos de un chango, ¿no? Pues yo no Todos nacimos de un chango Todos nacimos de un chango Todos salimos de un chango Descalabrado, puro Los jóvenes, usted no está para saberlo Están diciendo en internet Empezó una corriente, señor, le voy a platicar, le voy a chismear Que Tlaxcala no existe Empezó esta onda de que Y yo vine a demostrar que sí existe Sí, aquí estoy con su gente Más bonita y más tranquila Sí, es lo más bonito Sí Es la cuna de la nación Aquí es, así es, aquí es muy tranquilo Porque existe, o sea... Aquí no hay este... Aquí no hay que matan y que... ¿Hay escaleras eléctricas? No, aquí no ¿Hay escaleras eléctricas? En galerías Tlaxcala Venimos con Pitbull No, es Pitbull No puede, o sea, no nos puedes dar una mesa Está muy lleno, güey No tengo mesa, nada ¿Van a grabar o qué? Vamos a grabar adentro con la banda Como si estuviéramos con Pitbull Dale No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Vamos 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 ¿Usted de quién es la mesa? Aquí está bien Ya creste, ya creste Oye Yo te conozco ¿De dónde? El video de los güeyes que juegan mancos Y tú eres el mío Soy guarro de Pitbull, güey Oye ¿Los siguen los juegos, hijo? Sí, sí Todos tus podcasts los sigo, güey ¿Vamos a pescar o no? Sí, claro que sí No más que vengo con Pitbull Lo estamos cuidando, hermano Nah, Pitbull no vale verga No, ¿cómo no? Oye ¿Cómo que no vale verga? Claro que sí, claro que sí ¿Cómo que no vale verga? Oye, ¿cómo que no vale verga? Dice que no vale verga, güey Agua, cuiden al jefe, cuiden al jefe No más Disculpame, pasé un poquito No se le puedes acercar tantito al jefe Súper imprudente No pasa nada, hermano ¿Cómo está la vida nocturna en Puebla o qué? No te estoy escuchando Solo quiero saber Sí, claro, carnal, claro Cuídame la cabra, estúpido Cuídame el patrón Cuídame el patrón Carnal, tenemos que cuidar a Pitbull Nada más aguanten los tantitos Yo te conozco, güey ¿De dónde, perro? No me conoces, güey ¿Qué pasa allá? Parece que están dejando un paseo El cachorrito ¿Qué pasa con el cachorrito? ¿Qué pasó, doña? ¿Qué pasó, doña? Yo tengo tres días haciendo fila Y todo el mundo me conoce Tranquilos, tranquilos No ¿Por qué? Tranquilos No, no, no ¿Usted está haciendo relevo? No, yo estoy haciendo fila ¿Pero por qué le dicen que se metió? Está loca la señora Entre si son peras o son manzanas Pásenme al cachorrito Para protegerlo Aguas, aguas Los cachorritos no tienen la culpa, hombre Peleense ustedes No, eh Aguas No, no No, señor Se están aventando un tiro No, este pedo se va a salir de control Y es Daddy Yankee, banda No es Bad Bunny Es Daddy Yankee Ese güey ya está ahorita en coma Y este pedo Y este pedo Es más Hay que ser sinceros Este pedo está originado por la reventa Me piden foto porque me piden a los demás Y dicen Ah, ese es famoso Bendiciones, padre Claro, bendiciones, señor Dios la bendiga Yo no soy el niño de Fidencio Pero en lo que puedo ayudarle La reta actual del barrio antiguo ¿A cuál vas? A la orde Compare ¿Qué fue? ¿Te ando buscando, cabrón? ¿Dónde? Te ando busque y busque, güey ¿Dónde andabas? Ya tenemos rato buscándote, güey ¿Qué pedo, cabrón? ¿Dónde te metiste, güey? Andaba trabajando Pero, güey, poste Te estoy marque y marque, güey Te estoy marque y marque, güey Y tu jefa te anda buscando, cabrón ¿Dónde está? Poste, está busque y busque, güey ¿Dónde andabas? Chingado, güey Me traes con el pendiente, cabrón ¿De dónde vienes? De mi casa, güey ¿Qué me trae? Te vengo a mi casa A ver Déjame ver si Déjame ver si traigo algo Cuídate mucho Repórtate Te está busque y busque tu mamá Te está busque y busque tu mamá, cabrón Acá está Don Michael Y miren, me acaban de regalar Otro porrito Así con Don Michael Con un porrito Con la banda tomándose fotos Con toda esta banda Que hemos conformado en radar Nos despedimos Por donde sea Pero conmigo no se pierdan uno más Y sobre todo con Don Michael Hasta la próxima Por donde sea Pero conmigo no se pierdan Un radar más ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está la feria, miren cómo la da Garibay, chumar. ¿Deseas redondear? ¿Qué fue esa bomba al chile? 15, 15. 20, de repente hay gente que quiere dar más, ¿verdad? Te mamaste, güey. Ese pedo me acaba de volar la mente. ¿Cómo están amigos? No los vi ahí. ¿Qué tal se la están pasando? ¿Están teniendo un rato agradable? Yo estoy viendo a mi pobre Angelito 2 mientras estoy grandeando para forjarme un porro. Porque como ya me la sé, la tengo que ver cada vez más drogado. Así que los dejo. Sigan viendo este video. Mira nada más, un EWOC. Mi favorita de Star Wars es justamente la... Sí, es la 5, ¿no? ¿O es la 6? Es la 6. Es la de Una Esperanza. Ando bien fallido, güey. Este pinche pedo, ¿cuánto cuesta, carnal? Es lo menos. Le doy 4,500. ¿Y el resto cuándo? ¡Ah! No, pero entonces hasta dónde se baja... O sea, la mente en caliente, ¿cuánto me lo deja? 5,500. O sea, nada más se está bajando 500. ¿Qué? 5,500. Sobre, 5,500. ¿Acepta transferencia? Sí. Va. Agárrenle ese EWOC que ya es de nosotros. Se lo robaron del rancho de George Lucas. De George Lucas. Dice que se lo robaron del rancho de George Lucas, el don. Ojalá para que valga todavía más. Ahí está. Exitosa, señor. Sí. Tiene un pequeño root en el hombro. Como un pirata tiene un perico. Ella tiene, pero un pequeño root de los guardianes de la galaxia. ¿Qué vienes a comprar, carnal? ¿Qué estás buscando, la neta? ¿Qué viniste a buscar? Pues, estas tarjetas de Funko Pop. ¿Adentro te puede tocar algo bien valioso o normalmente no? Pues, no lo sé. ¿Pero lo mejor que te puede ser así como el exodia o algo así, no? ¿Nada? De Goku. Goku te puede... Ya, o sea, son distintos personajes. Ya está, carnal. Mandarle saludos a toda la banda. Sí. Pues... ¿Te estoy incomodando? No te preocupes, no te preocupes. ¿Nos abrazamos los tres? Carnal, ¿te regaló? ¿Te regalas un ajo de tu papá, sí? Sí, claro que sí. ¿Te regaló este Tiger? Este. Ah, interrumpiste el video nomás. Sí, señor. En serio. ¿Qué pasó de la ancha? Qué egoísta usted porque yo estoy grabando y me parece muy egoísta de su parte. Y van a salir en... No se crean, se puso bien roja, no se crean, señor. No, eh, ¿dónde está mi E-Walk? Ahí está, ahí está. Perdón, perdón, perdón. Oye, sí, está bien pachoncito, se lo voy a llevar. ¿Este es mami o es mami? No, te la doy, te la doy. Es que quería darles algo. Ah, con todo y la lanza, jefe. ¿Cómo te sientes de que soy tu nuevo papá? Adiós. Despídete, despídete de tus papás. Ellos son tus papás biológicos. Qué difícil es este trabajo, banda. Me disculpa de antemano a mi esposa. Hay quienes podrán percibir esto como una falta de respeto hacia ella. Solo quiero aclarar que me vale mierda, por eso no me casé con ustedes. ¿Y eso qué? Ok, ok, ok. Maestro. Hijo, me van a dar la oportunidad de tomar una foto con el maestro. Gracias, maestro. Gracias, gracias. Dios lo bendiga. Yo lloraba de chiquillo en carretera. No entendía por qué lloraba mi mamá cuando iba viendo la carretera. No sé, íbamos al otro lado y de regreso iban poniendo sus canciones y lloraba. Mamá, no sé por qué. Y me llamaba la atención hasta que mi papá me explicó. Llora porque recuerda toda su juventud e infancia. Dios me lo bendiga, maestro. Igualmente, gracias. No sé si usted tenga o no, pero ahí le van. Sí. Mande un saludo a toda la banda que ve a radar. Sí. Mande un saludo. Aquí queriendo. Y viva la América. ¿Viva la América? Sí. A huevo, el más grande, ¿no, jefe? Sí. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, bien. Un toquecito apenas, ¿no? Sí. A huevo, carnal. Esta canción se necesita a todos mis amigos. Sí, todos mis amigos, se necesito. Están las canciones y lloran el canto de aquí. ¡Qué néjalo! Eres un tipazo, ¿eh? Echale ganas. Cuídate mucho, carona. Híjole, ¿cuántos años tiene? Hoy cumplió 89 años. Deja ir a felicitarla. Vamos. ¿Cómo se llama? Agustina, feliz cumpleaños, Agustina. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, hombre. Déjeme, le doy un beso. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. ¿Cuántos años? 90. No puede ser, doña. ¿Tienes 100? Hombre, bueno. Bueno, fuera, señor. 90 años. ¿Nacido en Querétaro toda su vida aquí? Claro, sí. ¿Qué es lo que más le gusta de Querétaro? Usted que lo conoce hasta las entrañas. Bueno, pues lo que me gustaba más era que los cerros estuvieran bonitos, no llenos de jacaluchos como ahora. Y ahora está lleno de paracaidistas, ¿no? No, pura porquería llega a Querétaro. Querétaro. Pues es que usted vio a un Querétaro también muy bonito. Le tocó un Querétaro casi, casi natural, ¿no? Sinorreal. ¿Y qué le parece el centro? Yo creo que está cuidado, ¿no? Uy, hermosísimo. Mira las banquetas. Y mire lo que ofrece doña Agustina. Platíqueme un poquito. ¿Esa qué es? Esa es como... Es unas ciruelas. Y ciruela española. Pera española. Y duraznos de Michoacán. ¿Cuál es el platillo, doña Agustina, que usted podría preparar que más represente Querétaro? Gorditas, pero bien hechas, no cochinero. ¿De qué es el guiso que deben llevar esas gorditas? Platíqueme la receta. Tienen que llevar nopales mexicanos con su cilantro y su cebolla morada y su chile manzano, ¿no? Ahí. Ahora, si va de comida, pues una comida bien hecha, una carne cebrada bonita, que sepa rico. Hermosos, con todo respeto. ¿Qué hermosos ojos tiene usted, doña Agustina? Son preciosos. Son azules. Sí, y no te los voy a regalar. No, no los quiero. Se los voy a dejar a usted. A usted se le van a ver mejor. ¿Sabes por qué los tengo azules? ¿Por qué los tiene azules? Porque tengo cataratas. Ay, pero es que están... Y por eso estoy vendiendo aquí, por operarme. Y nada más la lección que me acaba de dar doña Agustina. Así me despido prácticamente de usted, dándole un abrazo por su cumpleaños. Antes de que me dejen un mensaje a mí, de que estoy muy guapo y toda esa madre que ya estoy cansado de escucharla, mejor déjenle una felicitación a doña Agustina y deséenle lo mejor en estos 90 años que está cumpliendo. Y los que faltan, doña Agustina. Así tengo que llegar a los 150 años. Pues aquí nos vemos, yo le voy a seguir. Pero que me valga. Pues usted nada más siga sin estrés, siga en una ciudad como Querétaro y alimentándose bien. Ah, claro. Con puro chile los frijoles, a un lado los frijoles, Dios de mi vida. Qué bonito platicar con doña Agustina. ¿Cada cuánto vienes al Parque España, brother? ¿Con tus perritos o perritos? No sé, ¿quién estás paseando? A mí, a mi perra. ¿A dónde anda por allá para enfocarla? No, no, está cabrón. No nos va a hacer caso, güey. Pero tanta confianza le tienes que ella anda ya socializando, carnal. Pues es que no sale, no puede salir. ¿Qué raza es, carnal? No sé, güey. La adopté. ¿Te ha ayudado en procesos, güey? ¿Te ha ayudado a entender también la vida misma, cabrón, a través de la adopción? Pues sí, güey, desde una separación. O sea, la adoptamos juntos y pues tuve la suerte de quedármela yo. Ahora sí que ¿con quién se queda el perro? Conmigo. Las perras se quedan conmigo. Entonces, pues sí, güey, pues me la dejaron y yo, también yo quise y pues soy como ahí. En este caso tan específico, me permito preguntar, ¿cuándo se da este tipo de casos en los que se compró en pareja y te lo quedas tú? La adoptamos, güey. La adoptamos, no compremos. Ok. No compren, eso también lo hemos recalcado en este radar, pero cuando volteas a ver a la perra, ¿sí te acuerdas de tu expareja? ¿O puedes también separar, güey? No, se crea una relación totalmente diferente, güey. Sí, sí. ¿Por qué es importante, transmítele a la banda, sacarla a pasear diario? Pues porque le va a romper la madre a tu casa si no lo haces, güey. Es muy sencillo, güey. Es romper la madre, güey, en tu pinche PlayStation, tu control, te va a mear la casa, güey, o te va... Para empezar no es justo, güey, tiene que salir. ¿Qué? ¿Te atrapó el olor o qué, cabrón? Sí, pues huele. ¿Divirtiéndote? ¿Jalando? Yo vendo pucheras. Hijo de su madre, ¿de dónde la sacaste? No te quedas ni preguntar. Con chafas. ¿Con chafas? Sí. La cena es en Tepito. ¿En Tepito? ¿De allá eres? Soy de allá, desde la Villa. ¿De la Peralvillo? ¿De dónde está la Villa, dónde está? Desde la Villa, de la Peralvillo, en Garibaldi. ¿No hay pedo aquí fumar, güey? No, no me angla el puerco. Ahí anda luego en la bici. El pinche. No hay pedo, güey. El pinche matute ese. ¿Te ayudo con un venito, así te tiro el paro o no? Pues sí, pues que no ganes de estar para la leche de mi morrita. Órale, bueno, pues si es para la leche, ya me desarmaste, mierda. Yo te iba a dar para el metro, güey, ahí te va a dos veinte. Pero pásame ese pedo, güey, que nomás tengo ese y ya te lo vas a llevar, mierda. Ya, hijo de la p***. Ya, viejo cabrón. Gracias, amigo. Que tengas buen día, que Dios te dé mal. No, igual, carnal. A ti, gracias por acercarte en buena onda de perro. Sí, no, pero maldad. Sí, no, igual, carnal. La última vez. Ay, amientemente los pinches, boludo. Ay, 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 ay. Eh, ¿íacuerse el bandido? Pásensela bien, perro, A huevo, flaco. Yo lo conocí por mi carnalla, ella es la que tiene el tipo cholo, el estilo cholo y todo. O sea, le gusta andar tumbadilla y tatuada Sí, le gusta andar tumbada acá, fumando También le gustan los malandros, no me digas Sí, le gustan esos cholos que la golpeen, que la dejen, la embarazan ¿Qué? Carnal, al chile, ¿qué tienen los malandros que a las morras les gustan un chingo, güey? No sé, compadre, la neta, yo he intentado de todo acá, romanticón Están feones, güey, pero como son malandros Les dedico una rola de aljera y no, caen de todo Esto de voltear el teclado, carnal, es muy común ¿Es algo que usted solo hace o cómo describirías esa forma de jugar? En los shooters o en Fortnite se usa más para, con el pulgar, alcanzar más teclas Porque si yo lo tengo así, es imposible alargar el pulgar Es una cuestión de ergonomía Ajá Ok, entonces para también los creadores de teclados vayan viendo también Y vean, no seas malito, o sea, yo creo que la entrevista, más que profundizar Hay que dejar que este carnal juegue, porque es una máquina ¿Cuántas horas le puedes, tu récord de horas en un día, cuánto jugaste Fortnite? Yo creo que sí me aventó unas 20 horas jugando seguidas ¿20 seguidas ibas a cagar? No, ni a cagar, a mear Porque también me imagino que estar sentado hace que se te bloquee el intestino ¿O sí te dan ganas de cagar en este pedo? Uy ¿Tomas qué? ¿Red Bull cuando estás jugando? ¿Qué es lo que? ¿Café? Monster, el café es malo Ah, el monster está con madre El café es malo, pero el monster está con madre Me encanta la marihuana Pues fíjese, dice la Biblia, todo el que se expone al peligro en el perece Tomar marihuana es vivir de ilusiones ¿A usted le gusta ver cositas medio raras? No veo nada, Erika, como tal, pero me relaja, me libera tensión ¿Hay algún versículo o algún pasaje de la Biblia que castigue esto? Sí, el Salmo 91 dice Caerán mil a tu derecha y diez mil a tu izquierda Y a ti nada te pasará Son los dardos de Satanás Y al tomar la marihuana se está metiendo más de diez mil dardos ¿Diez mil dardos que equivale a qué? Como una pena ¿Lanzas así como de diez centímetros? Un poquito más, a ver, vuélveme Yo estoy un poquito más, más o menos eso es lo que yo tengo Cada gramito de marihuana es un dardo Que se le va al corazón, al estómago, a todo Usted se está echando todas las lanzas del diablo al cuerpo ¿No crees que también es un poco pesado un castigo? Solo fumé Digo, también tengo otros defectos, quería platicarte Me masturbo mucho, Erika Miren, sí es cierto Hay un ex satanista que él estaba presente espiritualmente en todos los pecados De la gente que había sido encargada Dijo que el que se masturba tiene sexo con seiscientos demonios ¿Trescientos demonios? ¿Me estás condenando, Erika? Yo no Usted mismo Algo que tú posees es un don para saber en qué día cae el cumpleaños del siguiente año Yo, por ejemplo, cumplo el... Jueves 6 de abril de 2023 Bueno, eso ya lo hiciste antes de que yo te entrevistara Pero si te digo otra fecha, ¿le puedes atinar? Sí A ver, Luis, ¿qué día naciste? Nació el 13 de julio del 88 Exacto ¿En qué cae en el 2023 su cumpleaños? Jueves Vamos a ver, vamos, espérame, yo quiero verlo aquí porque este señor es un genio ¿Dónde está mi celular? Ahí ¿Jueves 13? A ver, otro cumpleaños, pásenme otro 21 de diciembre El jueves ¿Otra vez en jueves? Vamos a ver, 21 de diciembre ¿Qué onda? Pero a ver, ¿te memorizaste? O sea, ¿tienes una fotografía mental del calendario o cómo le haces? Es que tengo buena memoria Dense una vuelta, conozcan Amor 21 Y conozcan sobre todo a ellos, los actores principales junto con Cintia Que también imagínense el corazón tan enorme de como clienta pasar a ser dueña No hay nada más grande que hacer que ellos estén felices Y sobre todo que estén ocupados Que tengan una función Mi nombre es Adrián Marcelo y nos vamos, ¿no? ¿Qué le podemos decir a la banda de que comparte este radar? ¿Le dices? Que comparte toda su página en Facebook, Instagram, Twitter y todas las redes sociales Para que nos siga a nosotros y que nos apoya en la inclusión Sí No sé por qué me causa tanto Un abrazo, ¿no? Por donde sea pero con Lucy, con Jera, con Rosy, con Osmar Y conmigo no se pierdan un radar más Ya se escuchan radios incluso, banda En la radio un cochinero, compadre Como que el vato trae aquí como que es Robocop Le está saliendo un fierro por aquí No, no, no Es cual es suave Sígule, 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 sígule ¿Cómo andas? Caray, compadre Sigue grabando ¿Te hablas? Sí, 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 yo estoy con Madre No te apures No, sí, aquí seguimos Sí, sí, sí No me pa' donde digas, compadre Yo me subo Yo me subo a donde Pues cómo no, güey Trae un pinche que es una UCI La verdad Pues claro Pregúntale, pregúntale Págalos aquí Págalos aquí Perdón Págalos aquí Págalos aquí Págalos aquí Nos acaban de hacer una broma Es probablemente la broma más pesada Que se nos ha hecho A mí me han hecho Nunca me habían hecho No, 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 no Son la mamá de mis compadres Todo buena, todo buena ¿Traen las armas? No, y no Son de juguete Pues está Es una chamba ¿A cuánto tuviste Desde que salía el chorrillo? Yo traía los huevos aquí en la garganta Pero bueno, una broma que también Me hace respetarlos más Que pues se hayan prestado peso Mis compadres Y dilo, dilo porque no lo dices en cámara No, no, si quieren borro todo Borro todo Borro quería borrar todo Que te pongan un escuadro, gente Para escuadranos de Free Fire Pero, este Pero no, padrino Este, la racita Pues hace su jale Y respeto Mucho respeto Nosotros ahorita vamos a grabar Acá el cotorreo chido Y pues es raza chida, padrino Porque pues son gente Que está viendo Que no te hagan nada Tanto se está regañón A la de Keith, va, perro La rueda ¡Eh, mi don! ¡Eh, jefe! ¡Ah, hombre! ¡Es un ambientazo este! ¡Eh, carnal! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Eh! ¡Eh, invita a todos A que vengan a bailar! ¡Vengan a bailar al palacio! ¡Se lo están perdiendo! ¡Se lo están perdiendo! ¡Se lo están perdiendo! Te voy a proponer Algo bien chingón Te voy a dar 30 segundos Para que agarres Todo lo que quieras Mientras no repitas Pero nada más no repitas Esa es la única regla No repetir estilo Y la talla que agarres Pues te fregaste O sea, no la vamos a cambiar Si fallaste Ya te estoy dando tiempo Para pensar 30 segundos Nosotros le pagamos Lo que se lleve En 3, 2, 1 Adelante ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Ay, güey! Nos va a castigar Bien feo, güey ¡Ya, güey! ¡Agarra! ¡30, hermano! ¡30! ¡Chingón, güey! Sí, bien Se fue por... Pensé que se iba a ir a las camisas O algo Se puso inteligente Compadre Nada más que... No, pues agarra Esos son los de la talla, ¿verdad? O sea, se agarró esos Son los... No quiero abusar Es lo que se valga Es lo que se valga Sí, como quiera ya Después tú sí No son de tu talla Los regalas, compadre Sí, no pasa nada Ya Mire, ese es el tipo de banda Con el que nos gusta cooperar 30 segundos Nosotros te invitamos a eso, carnal Llévalo a la caja, carnal Gracias ¿Fuiste a las luchas, carnal? Sí ¿Te gustaron? Sí ¿Qué fue lo que más te gustó De las luchas? Los lances que hubo Por parte de Star Junior ¿Le gusta mucho la lucha libre, verdad? Sí ¿Desde hace cuánto la consume? Como tres años ¿Qué recuerdos tienes De esa primera vez Que viste lucha libre? De hecho, vinimos Una lucha después De que Volador Se enfrentó con un extranjero ¿Quién es su luchador favorito? Ah, Bárbaro Cabernario ¿Cómo es? ¿El es técnico o es rudo? Él es rudo ¿Es rudo? O sea, ¿y cómo socializas? Ay, güey, pues esos pinche marianos Nos están dejando platicar, carnal Vente, vente, vente A todos los que creen Que la lucha libre Es algo Incluso hasta falso Que dicen que es de mentiritas ¿Qué le dice usted a todos? Incluso hay niños Que ya les gusta decir eso Y no se dejan asombrar Por lo maravilloso Que es este mundo Este deporte es muy hermoso Y yo a esa gente Pues les diría Que se dieran la oportunidad De experimentar más La lucha libre Para que se den cuenta De que es un deporte Que necesita resistencia Fuerza Agilidad Y muchas cosas más ¿Qué tiene usted? ¿32 años o qué, señor? Ajá Pues suma Lo que es la educación Para que los ponga a leer A temprana edad Para que vea ¿Usted quiere ser luchador? Sí De hecho estoy entrenando En lucha libre ¿Ya sabe rodar? ¿Por izquierda, por derecha Todo ese pedo? Estoy empezando Ok, las caídas Los lances Como usted le llama, ¿no? ¿Y cómo se llamaría usted Como personaje En caso de triunfar, mi estimado? ¿Ya tiene más o menos una idea? No, todavía no tengo una idea Aguerrido Rudo Ojalá en un futuro Estemos hablando de usted Como uno de los cánones De aquí del Consejo, ¿ok? Que incluso Incluso llegue al Salón de la Fama De la Lucha Libre en México Ojalá Que así sea Que así sea Y estudiele también Cuídese mucho, ¿eh? Ya sabrás Ya vienes más pedo Mi hermano una vez Vero aquí en una Adriana Contaba una Bajadita bien chingona Mi hermano se aventó Un mal paso, güey Hombre Lo fuimos a recoger allá abajo Bien puteado Bien puteado de la cara Y todo Y mi hermano se levanta Dame una chévere Dame una chévere Alcohol Una chévere Oye, güey Y de esas hay muchas Muchas anécdotas Ya en giras Les propongo una carrerita 500 bolas De aquí Hasta donde yo esté Pónganse ustedes aquí Pónganse ustedes aquí Eh, no, sí puedes Flaco, órale, güey Son 500 bolas, güey No, hombre Se está pelando Tú sí jalas Consígueme otro Mira, ahí viene otro Hasta acá Hasta donde yo llegue 3, 2, 1 Agua Agua Ahí está Carmel Ahí están 500 bolas Veo que siguen aquí Una de las estrategias Una de las artimañas Uno de los trucos baratos Que hemos utilizado En este canal Para monetizar Y tener más vistas Es hablar de Luisito Comunica Y de los emprendimientos Que tiene Calificarlos Hacer reviews La neta es que nos ha ido bien Haciendo eso Y en este video No será la excepción Aquí tenemos un gran malo Los tequilas Que él tiene El que se hizo muy famoso Fue el de sabor tamarindo Pero en esta ocasión Nos aventó una versión De sabor horchata Un tequila Sabor horchata Vamos a ver Esto suele ser tomado Por jóvenes de 15 años Que tienen Cero nociones De lo que significa tomar Y por eso Es tan exitoso Vamos a probar un poco Estoy en ayunas Es el pedo Pues si es Es como un agua horchata Del Tocumbo Pero con el Con el Diferenciador De este sabor A tequila Está bueno Está bueno No es malo Pero es para Es para shots No es para Así prepararlo No sé con qué Podrías mezclar este pedo Me imagino que es más para shots Para jugar Caricachumpas Ponte pedo O Podrías jugar Bill Pong con este pedo No La verdad es que no Está tan bueno No No me lo puedo ni acabar De hecho Está fuerte No sé Ustedes díganme Qué opinan Yo me quedo Con el de tamarindo Sí siento que está mejor El tequila De tamarindo De Luisito Comunica Que por ejemplo El Smirnoff tamarindo Siento que es mejor opción Pero este sí De horchata Siento que ya Ya fue Fue too much Licor con tequila Es que es licor Con tequila Sabor horchata Realmente es un licor No es un tequila Es Aquí ya leyendo No están siendo engañosos El único El gran malo Pues sí es el único Que se atreve a hacer Un pinche tequila Con horchata Definitivamente Pero es Luisito Comunica Podría venderte Un mojón agrietado Y va a tener clientes Sigamos en este Maravilloso video Con lo mejor De radar 2022 Los dejo Voy a tirar esto Aquí Les prometo Amigos Les prometo Que le voy a partir En su madre Pucho de migri Ve con quien está La gente carnal Esos que hace tiempo Estaban contigo Y los tengo yo Hijo de tu ¿Qué estamos buscando En esta mochila? ¿Qué es lo que no ¿Qué es lo que no queremos encontrar? Pues Drogas ¿Qué tipo de drogas maestra? Marihuana ¿Usted detecta consumo De marihuana En los alumnos Del Conalep? Ha sido muy Muy esporádico Lamentablemente Para la mayoría De los jóvenes La marihuana Los apendeja ¿Usted me está diciendo Pendejo? Puede ser Pero ahorita estoy A las meras vivas ¿Cuántas te aventaste En la mañana? La cosa es esa El wake and bake Pero yo no lo estilo En días laborales maestra ¿Cómo está viendo Los toros? El perro Vamos perdiendo Vamos perdiendo jefe Vamos a ganar jefe A huevo Pero necesitamos empezar A envasarnos jefe Y no estoy viendo Que nos estemos envasando La verdad El toro de Tijuana Arriba de Tijuana Arriba los pinches Toros de Tijuana A huevo Mándele una invitación A toda la bandita de Tijuana Que todavía no goza De este fin de semana Tan hermoso Que es venir a ver A los toros de Tijuana jefe Hey Le invito A todos los toros El toro de Tijuana A huevo A huevo Claro Con el huevo Claro y con el huevo Vamos a cargar al señor A huevo A huevo Fondo 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 Y el grito A huevo Arriba los toros A mi venezolos A huevo Por qué te pones wey Me traes bien agarrado Marcelino Un mensaje de aliento A toda la gente El duro Dale un beso Dale un beso Dale un beso Dale un beso A tu tocayo Dale un beso A tu tocayo No Dale un beso Dale un beso Dale un beso Llevátelo a la cueva Del beludo Vas a entrar Te lo compro 32 mil pesos Te doy 50 mil pesos Por boleto 50 mil pesos Te compras Trece en reventa 50 mil pesos Te los doy No mames 50 mil pesos Claro que si Son los fichos Aquí te los transfiero Si tus papás ven esto Se van a dar una emputada De que no aceptaste 50 El destino quiso que hoy Tenga 50 mil pesos En la mano Va a ir bajando la oferta Pásame tu cuenta Busquenme a la morra Güerita No Tú no Tú no La morra de Allende Te voy a regalar un boleto Pero a ver Espérame Eso es donde va a estar con ella O sea Es la misma fila que aquí Eso Yo necesito un boleto Para que ella esté con su prima Y me das dos VIP Por 50 mil pesos Y también me Y le doy uno a ella Ahora son dos por 50 Dos por 50 Porque están aquí Están dando palo Dos por 50 Ahí está ya Y tenemos que esperar A que pase media hora aquí Y hacer la transacción Aquí nos vamos a calmar cabrones Ahí está Agregada con éxito Ya está armado el guiso señores Hay que esperar A ver los boletos ¿Son originales perrón? Bueno Ellas dos No sé que me transmitieron Pero serán las afortunadas Mi comadre Y usted Las dos acompañaron A su prima respectivamente Y a su amiga Sin tener boleto Eso es amistad banda No mamadas Ya pasó la media hora Ya pasó la media hora Se hizo la transferencia Ahí está el pantallazo Para que no estén mamando Uno para ti Uno para ti Mi compadre ¿Cómo te llamas carnal? Gerardo Cobian Ya no se había dicho Gracias Chicas Guarden su voz Pero para los Jonas Brothers Y Vanessa Y mi estimada Valeria Valeria Se van A ver a los Jonas Brothers Cortesía de Radar Hay que venir Hidratados Y va a cruzar uno A estas horas No ¿Cómo crees que yo Ando? A ver jefe Muéstrenme No sea malito ¿Pero no más crees que te van a tocar ¿Qué onda jefe? Ok Cuídense mucho Ya se va Ya han caminado a la familia Invítenos una bohemia Gente Cuídense Se ve que las disfruta Se ve que las disfruta Recomiendas que sea el dedo Con el que dedeo normalmente Yo creo que sería la mejor opción La mejor opción Para sensibilidad Ellas están concentradas Ellas están pensando nada más Es como un humano Es un humano Y quiere ser fecundada Quiere ser fecundada Andá en celo Fecundada en el mundo animal Claro Bueno Saludos Aris Vienes de allá carnal Dile a mi vieja que me desbloquee Salud Quiero ver a los niños Dile Leida desbloquealo Quiero ver a mis hijos Leida desbloqueame Quiero ver a mis hijos Carnalazo Ando bien Eh ¿Cómo vas carnal? Te va a pescar el toro perro Eh Sácate un toque güey Sácate un pinche toque de moto Sácate Eh Traes unos ojos güey Si vinieras manejando Les quitan el carro cabrón Qué bueno que no hay marihuanómetro Qué te preocupas Pues bueno Mucho éxito en esta noche chicas Y ahí las vemos más adelante Cuídenme mucho aquí a ¿Cómo se llama? Jakub 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 I'm just googling Like how famous The youtuber is Because youtuber can be like five thousand And it can be like one hundred thousand You know And this is Mexico So I'm very famous Okay wait wait Five Okay Ten months ago The video was five minutes Okay This is Yes So we are being hit So we are being fist If you are being fired No don't worry Where do you work? You are working or you are like I have like a part time job Like I'm student You are a You are You are Díganle que es un tipazo No lo van a No lo Eres una gran persona You are great I mean fire from school No why? Why? Yo hablo con el rector del UDEM, lo llegas a correr y manos te van a faltar para pelarme la . No lo vayas a correr, no está haciendo nada. Eres un gran tipo, you're a great, great guy, chingón. En México, you are like well received. Well received. Can we both give me a hug? Have fun and don't do drugs. That's drugs. No, what? Que son las drogas, no? The only drug here is for loco. Pues vámonos, vamos a prenderle, vamos a prenderle para allá. Aquí, aquí, córrele, córrele. Quinceañera, trepense, trepense. Vamos a treparnos a una tradicional limosina de quinceañera. Vámonos. Ay dios, perdóneme carnal. Pinche codazo feo que veía mi compadre. Le sumí la mollera a mi compadre. Vámonos, vámonos. Ya porque hay que ir a misa. Acá estamos ya en un tradicional recorrido. Esto no podía faltar, Vanessa, en tu quinceañera. No, yo no, no podía faltar. Dijiste a tus papases a como de lugar. Desde Ale, desde Ale y la limosina. O sea, ya sabes de otros quinceaños. Tienes amigas que ya lo hayan hecho esto. No, no. Pero por qué te llama la atención? O sea, lo habías visto. ¿Quién lo recomienda esto, qué? Pues, empezó a salir y de espadre y dijimos pues vámonos. ¿Hace cuánto que se puso de moda esto, carnal? Yo creo que ya hace como unos cinco años. No tiene mucho, ¿verdad? Es reciente, sí. Pues ya nos pusieron reggaetón y nos aventamos el tradicional paseo. ¡Echale reggaetón, súbale! ¡Dale más rápido! Quiero, quiero la adrenalina también. Y luego también van saludando a la banda, ¿no? O sea, es ir a... ¡No, hijo, quítate esa lima, güey! ¡Así le vas a dar, cabrón! ¡Métele! ¡Hola! ¡Eh, eh, 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 eh! No, no, no. Son unos infantes. Yo me veo mal bailando reggaetón. Mande saludos e invite a todos a que vengan aquí a Tepito. Vengan a Tepito. Porque Tepito los ama de verdad. Exacto. Los recibe con los brazos abiertos. Fíjense para acá, jefe. Vamos a las licuacheras. A mucha gente. Me invito a las licuacheras, venga. ¡Vamos! ¡No lo van a dejar entrar! ¡Vamos! ¡No lo van a dejar entrar, jefe! ¡Número uno! ¡Famoso por mí mismo! Así es, hijo. ¿Por qué? Porque Dios... Sí, claro. Dios me prohíbe a mí. 500 que me dio mi mami. A pesar yo. Y 500 que le doy yo. ¡Ah! 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 A ver que se vea, wey. ¡Ah! 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 ¡Tú sí sabes! Que Dios te dé más. Que Dios te bendiga. Igual. Igual a usted. No, ¿y sabes qué? Pero tiene que dejar de tomar porque el hígado le va a... ¿Lo quieres? Le va a pagar. Le va a pagar el precio. ¿Quieres que te haga la promesa? Que deje de tomar. ¿Sí? ¿Quieres? Si me la hace aquí, yo se la acepto. Pero no va a dejar de tomar. ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Sabes voces? ¿Te sabes hacer voces? Sí. A ver, carnal. Échanos... La del payaso de Jesús. ¡Hola, Georgie! ¡Ja, ja, ja! ¿No quieres tu bote? Bill te asesinaría. ¡Ja, ja, ja! A ver, la de Chucky. ¡Maldito niño! ¡Voy a asesinarte, Andy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La de Elmo. La de Elmo. ¡Hola, yo soy Elmo de Plaza Sesamo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De la familia de Barbie. Sí, sí, sí. ¡Ole, Gasparcito! A este pendejo ya me tiene hasta la ver... Gasparcito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amiguitos! ¡Yo soy Mickey Mouse! ¡Vamos a buscar la mosqueta rienda misteriosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se nos acabó... No, si se había lana, este güey sí iba a llevar ocho. ¿Cuánto hay? Mil pesos. Una pregunta de cultura general por mil pesos. Usted, carnal. Usted, carnal. Venga para acá. ¡Hola! Es que es lo mismo, güey. Exactamente. Es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco. ¡Ja, ja, ja, ja! Soviéticas. Soviéticas. Socialistas. ¡Es correcto! ¡Mil pesos! Es lo que nos quedaba, carnal. Oye, ¿sí viene a veces el checo? ¿Cuál checo? ¡Esta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A quién le apostarías? Si tuvieras mil pesos para meter, ¿a quién le apostarías? Argentina, que sea campeón del mundo. Campeón del mundo, ¿no? Tienen al Diego en el cielo. O en el infierno. También. Ya les ayudó en la Copa América. Ahora falta. Ay, perro, güey. Yo pensé que sí era otro bigote y me acababa de sorprender que... Qué pego, güey. Es la primera vez que veo que se le cae el bigote a alguien, pero no. Era nada. El cosplay del canal. Es correcto. Es uno de noviembre. Sí, mamaste, güey. La referencia es maravillosa. Mamaron como puerco. Como puerco. Y mis 50 mil. ¡Le iba al Atlas! Y de hecho era un vidente porque él ya tenía dos campeón. Las tres copas. Las tres copas y no habían quedado campeón. ¡Carnal! ¿Cuánto me cobras el viajecito, hermano, para comprar un cincuentita? ¡Hijo! Quiero comprar un cincuentita. No, pues nada más lo del toque, chingues. ¡Ah, huevo, perro! Pues vamos para allá. ¿No queda muy lejos? ¿No queda muy lejos? ¿No queda muy lejos? Pásame efectivo, Luis. ¿A la semana cuánto sacas, flaco? Es que es raro que yo salgo. Una semana vengo ganando como 500 a la vez. En puro bicitaxi. Puro bicitaxi. ¿Y cuánto le pegas diario? O sea, unas ocho horas. Más o menos. Vamos a comprarle mojita. Aquí al punto. No está muy lejos. No está muy lejos. ¿Y ahí, tú sabes quién te la habían dicho el pedo? ¡Ay! ¡Ay, perro! ¡Ay! Te voy a comprar un cincuenta y te voy a salpicar, perro. Estamos aquí en un bicitaxi en el bello barrio de San Lorenzo. ¿Cómo te llamo, flaco? El buen Jesús. A su madre, güey. Sí, sí, sí. Está bacheado, está bacheado. Voy a aventar el mole, güey. Pero qué chulada, güey. Ir a comprar un cincuentita en bicitaxi. Sí. ¡Ay, güey! Mira, se le pega. O sea, hay choques de bicitaxis, carnal. A veces. A veces, va. Si no te pones bueno. Sí, no. A mí no te pones chingón. Hay que estar bien abeja, va. Deja tú, güey. Sí te puedes dar en la madre tú como chofer, güey. Sí, sí es peligroso, ¿no? Sí, pues sí. Dice Jesús que sí, que te tienes que poner bien abeja si no. Sí, puede haber choques de bicitaxis. Qué chulada. ¿A qué horas empiezas a chambear, Jesús? A las cinco de la mañana. Sí. ¿Y ya hay clientes a las cinco? Sí, todos salen a la cama. ¿Y más o menos a dónde los llevas? ¿Qué tan lejos, carnal? ¿Cuál es la distancia más lejos que transportas gente? ¿Cuál es la distancia más lejos que transportas gente? Estamos dentro de una alcaldía, insisto, la de Xochimilco. Es increíble también el México conocerlo así. Mira, este cabrón no se para, güey, le vale madre. Y ahí está la vuelta, chicana, chicana la vuelta. Vuelta de bandido, como le llaman. Vamos al punto. Pasan también microbuses, peceras. Hay taxis, motos. Bueno, motos hay de a madre, güey. ¿Van de? ¿Y eso qué te doy por acá? ¿Carnal? Pues grabando, obviamente tenemos que darle a conocer a la banda todo lo que pasa en nuestro bello México. Y sobre todo la bicitaxi, para que vean la chinga que es. Por eso trae chamorro, ¿verdad, cabrón? No, sí se mamó, la neta es que te hace... Así como el kayak, así como el remador de la trajinera se pone todo mamado de arriba, pues imagínate el de la bicitaxi, trae un pinche chamorro que una patada te manda a Saturno, banda. ¿Quieres quedar o qué? ¡Ja, ja! Ahorita me calo de regreso, de regreso me calo. Total, ¿cuánto pesas tú? ¿40 kilos, cabrón? Peso 62. ¡62! Ahora sí. ¿Pelearon Freezer y Gocu aquí o qué pedo? ¿Los baches también te juegan en contra a veces, va, flaco? No. ¿Los baches también juegan en contra, va? Sí, la vaina es que se explota o se muncha. Oye, ¿y es tuya o la renta la bicitaxi? Yo lo rento. ¿La rentas? ¿Pero qué onda? ¿Con una lanita te puedes armar tú la tuya, no? ¿No tienes que pedirle permiso a nadie? Sí, nada más. Porque todo esté en regla. Ya, con que todo esté en regla. ¿Y qué es eso de estar en regla? ¿Tienes que pedirle permiso al gobierno para hacer esto? No, 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 no. Ya estamos llegando al punto. Ya estamos llegando al punto. ¿Y es seguro todo el pedo, va, Chuy? ¿Eh? ¿Es seguro todo el pedo? Sí, es seguro todo el pedo. Ah, hueso, ya nos estacionó el buen Jesús. Carnal, ahí te va, para que tú hagas la transacción. ¿Podemos ir? ¿Cómo le hacemos? Tú mandas. No quiero que sea inseguro, o sea... ¿Anda apurada de dinero? Sí, de dinero, sí. Yo también ando apurada. Pero de **** dices tú. Eh, porque quieren que me haga un estudio, y como es estudio, me sale muy caro. ¿Cuánto cuesta ese estudio? Me sale 9,980. 10 mil pesos para usted, jefe. Esto es lo que cuesta ese estudio, pero para que lo vayan a operar, porque si no, eso... Pues ya usted no podría estar contándome aquí las cosas. Sí, de hecho, es de la película. La virgencita, yo creo que para este radar, se metió en mi cuerpo, y estoy haciendo lo que ella haría, si tuviera 10 mil pesos a la mano, en lugar de comprarme drogas, que es lo que yo compraría con eso. ¿Usted puede ir a tomarse ese...? La parte convulsión, ¿no? Sí. No, no, se ve, se ve en su semblante que usted no solo está enfermo, sino triste, ¿no? Sí, y de hecho, pues traigo a mi hijo, traigo a mi hijo, que él estuvo en cuidados intensivos. Y sígale rezando a la virgencita, que nos ayuda a todos, a todos los que estamos aquí, de ocho, a los comerciantes, a los que venden incluso imágenes, ve ahí al fondo, venden colchas por allá, no hemos ni empezado, bendito Dios, pues ha crecido la cápsula. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es José Manuel Ramírez. Mi querido Chema, sígale echando ganas, y lo dejo, Dios lo bendiga, eh. Ahí está para, váyase para eso. ¿Qué pasa? No, 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 no tengo que grabar, pero sí vaya a tomarse ese estudio, cuídese mucho. Tengo un grupo que se llama Iron Mata. Iron Mata. No, Iron Maiden. Qué chula, jefe. Iron Mata. Iron Mata. ¿Usted toca ahí el bajo o qué? No, soy vocalista. No, no quiero incomodarlo, pero no sé si quiere tirar ahí un agudo o algo, jefe. De repentazo. Narmenなんです The traditional It is my boy It is my birthday Black in theド Black in theド Kakű packages Mi compadre, que lo trae por acá? Eh, este... Disculpa yo quiero enseñarte mi tatuaje, aprovechando el que estas haciendo. A verlo a verlo a verlo. Y esto es un Bob Esponja como dando dinero gángster, ¿no? Exactamente Te valió verga, hermano ¿Y eso por qué, hermano? No se tatúen a los 17 años Se mamó, güey ¿Qué onda que traes ahí? ¡Ah, chinga! Y ese pedido, carnal Lo hice para ti Güey, te pasaste verga ¿Te dedicas a eso? Sí Tengo una marca donde hago figuras y ropa ¿Cómo, güey? Todas las aventuras que suceden en la... Güey Me pusiste unos cortés, güey, mamalón Vergas, güey, vele la cara ¡Ve los ojos! Te estás mamando, ve los ojos ¿Y si me parezco? ¡Un porrito, güey! Cabrón, ¿cómo te encontramos, güey? ¿Qué pedo? Mosco.flow Un lobo naranja de un mosquito A ver, otra vez, otra vez Mosco.flow ¿Quieres un plumazo? ¡Sí, bro! ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está esperando alguien? Sí, tengo a mi esposo en el cuarto piso ¿Qué pasó a su esposo? Hace tres años le apuntaron la pierna derecha Y antier le operaron la izquierda por su azúcar elevada Este, ahorita me acaban de decir que está dado de alta Pero eran 82 mil y todo Pero me cobran 2 mil 500, pero no los traigo Si usted paga 2 mil 500, ¿lo liberan hoy? Sí Pues ya no la va a poder prender de volea a su esposo, pero pues vamos a ayudarla Estos son cuatro con los que usted al menos a lo mejor pueda aminorar un poquito la carga, ¿no? Qué bueno que me echaron la mano, que de suerte los bendiga mucho No, no, de qué Y a su esposo ojalá pues la vida lo mantenga un buen rato más, nomás dígale que se me cuide mucho Sí, sí, muchas gracias y muchas bendiciones Hombre, es época para compartir un poquito y gracias a usted por abrirse conmigo Gracias a ustedes por ayudarme, porque yo no esperé, voy saliendo de que no pude pagar Y voy saliendo y pues desgraciadamente somos de bajos recursos y no tenemos a quien recurrir Qué bueno que Dios los puso en mi camino y que me pudieron solventar eso Cuídense mucho Cuídense mucho, cuídense mucho Ojalá, es la intención de que esta cápsula siga creciendo Y estoy seguro que hay más gente que ve esto como algo bonito, positivo Y esperamos contagiar a más para que lo hagan, para que ayuden Son tiempos difíciles, sobre todo después de pandemia Cuídense mucho y Dios me la bendiga, ¿sí? Ay amigos, hemos llegado al fin de este video y no tengo palabras para agradecerles Es que no tengo palabras, pero bueno, veo aquí que los camarógrafos esperan más de mí Por supuesto, he terminado de forjar mi pino Estoy hablando de este pinche pinacate que traigo acá Les dije que estaba forjando Este me lo voy a echar en su honor El de toda la comunidad de Radar, esta gran comunidad En donde no importa si eres joder o no importa si eres moreno, blanco Aquí todos cabemos y creo que lo hemos dejado claro en los videos Me quedo, si tuviera que escoger uno de los radares del 2022 Me voy a quedar con el de Amor 21 Es el que más me ha tocado Y creo que también más ha tocado a las personas También muchos momentos memorables con vagabundos que me encantan Sinceramente, los niños y los vagabundos Siempre hay algo que me mueve dentro Y creo que también se han dado cuenta Pues tengo que masturbarme Tengo que comer pierna Tengo que comer recalentado Tengo que insultar a mi tía Ya tomado Por lo que tengo que dejarlos, amigos Ha sido un privilegio que me hayan acompañado en este 2022 Y espero la vida, Dios O no sé quién esté ahí arriba Me brinde salud para poder llevarles yo a ustedes Entretenimiento de calidad Hasta la próxima Y chinguen a su madre todos Felices fiestas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!